... Estamos coordinando, esto es lo que sería una de las primeras charlas de la Juventud Dualde para encarar la plataforma que va a utilizar el compañero, el doctor Eduardo Dualde para el mensaje a los jóvenes de acá a octubre y que va a hacer la plataforma de gestión durante su presidencia. Un grupo de jóvenes que advierten que por el lado del Estado también hay una posibilidad de ascenso social. Y ahí están. Los vemos todos los días, todos con cargos y con cargos con altas remuneraciones y algunos hasta mal administrando los recursos públicos. O sea, no es ese el ejemplo de militancia juvenil de la que sinceramente nos podamos sentir orgullosos como país. La inquietud por la política, la inquietud por la militancia en los años jóvenes tiene que ver con otro tipo de utopías o con otro tipo de búsquedas. Porque cuando somos jóvenes somos quizás un poco menos, diría yo, vanidosos. Somos un poco menos especuladores. Cuando militamos en juventud tenemos la utopía del cambio, la utopía de vivir en un país diferente, de vivir en un país mejor. Entonces hay una enorme diferencia entre una juventud rentada por el Estado y una juventud que efectivamente quiera que este país sea diferente y que podamos vivir de otra manera. Quiero que ustedes reunidos en equipos, elaboren. ¿Qué creen que tendría que tener un área en serio? No un área para pagar piqueteros o jóvenes que vayan a los actos. Sino un área de verdad, de desarrollo del sector, del grupo etario que más nos tiene que preocupar en este momento que son los jóvenes. Porque estamos matándose en neuronas, porque estamos alimentando a los madres de chicos, porque no le damos oportunidades educativas, porque no nos llevamos a tener un pensamiento crítico, que seamos nosotros el trasvasamiento generacional. Que seamos el puente para una juventud que venga a hacerse cargo. No una juventud prebendaria como la que hoy tenemos que ocupa los cargos. El que es camporista no es peronista, dice Cosi en su libro. No nos equivocamos.